Hace mucho, mucho tiempo, el mar insolaba el mundo de la armántica. Los mejores caballeros y hechiceros se reunieron para dar solución a tanta maldad y cruel. Creándose así una hermandad de venerosos guerreros capaces de manejar la magia tan hábilmente como la espada. Estos caballeros desterraron hacia el mar y el mundo quedó en paz. Entonces la hermandad de los caballeros de la Virgen, como se hacía el llamado, dejó de ser necesaria. Por lo que se dedicaron a transmitir su conocimiento de generación en generación en caso de que ese mal regresara al mundo. Pasaron los años y demasiada paz tampoco era buena. Todo necesitaba un equilibrio. Así fue como empezó una era en la que la corrupción, los robos y los asesinatos llegaron a ser el huevo mal de los habitantes de la armántica. Los caballeros de la luz decidieron actuar una vez más, pero esta vez lucharían contra sus semejantes, provocando una guerra civil que dejaría impontables pérdidas. Tras años de batalla, la hermandad se vivió, ocultándose de la deshonra y la desdicha que había hecho mella en ellos. Ahora, dos mil años después de su creación, la hermandad está casi extinguida. Apenas es un recuerdo en los libros de historia, y los pocos que quieran prefieren vivir inadvertidos ante los ojos de aquellos que puedan juzgarlos. Apenas es un recuerdo en los libros de historia. Apenas es un recuerdo en los libros de historia.